la cola burra porque despiertan cuando ya el otro el otro es más vivo no dio del lindo claro él ha visto que estaba para no aprovechar el espacio entre el cordón y su llanta entonces yo me meto ahí pues no sabe manejar aquí en las colas ale y cuando está haciendo con la que está así a menos de un metro tener que estar si te dormí que no pasa nada que gusta bien unos vivos y peor peor si es criollo considerar que hay gente que está aprendiendo no no es que éste esta no es la plaza para aprender esa es la equivocación más grande no puede venir a aprender poco venir a aprender aquí algunas personas ya saben no es que no sepa pero aquí en este tráfico tiene que aprender no si los de está diciendo todo es progresivo nadie viene puede aprender aquí en este zafarrancho no no hay en este modo el boxeador que está que viene a aprender de pronto lo demanda a más pues así va todo tiene un es un grado progresivo cuando yo tenía 12 años y está tu abuelo en la avenida en la avenida cumavi me daba el jeep ahí por el trillo y me decía ya maneje usted me decía hasta el octavo anillo por ese tiempo solo los bárbaros salieron entonces por eso pues pero ubicarte mirate donde donde yo fui a aprender a pero ahora aprender es más difícil porque ya no igual no más sigue habiendo cotoca para que vaya a aprender pero me refiero que ella en algún momento tiene que tiene pero pasa son años son años no es un año que todos se aprenden no no es así porque yo veo de las escuelas que de las este donde ellas iban a estudiar las llevaban no es donde había trabajo él tiene un control el profesor ahí acá tiene otro son dos entonces él puede manejar entonces no les enseñan nomás en la periferia porque él tiene doble comando eso sí mamá no es por otra cosa ellos 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 nos meten pero el reto que usted ya no pueda claro lo deja y él lo continúa él continúa el poco larga y él sigue manejando pero esto lo que está haciendo ella así claro se nota que no ha pasado cursos está intentando el odio Carlita es falta de ubicación si ve la cola que está yendo ya ha esperado que venga el de atrás y por suerte no fue y lo chocó al otro adelante y ahí se ha dado cuenta la chica esta